El mío estamos a la altura de la plaza josé martí donde hay un grupo de jóvenes que continúan lanzando objetos también tenemos aquí atrás equipos antimotiles de polo mira de polimirando también nos encontramos en chacaíto a la altura de chacaíto plaza josé martí manifestantes todavía allí y aquí vienen los equipos antimotiles han lanzado ya varias bombas lacrimógenas vamos a acercarnos hacia allá a ver no te acerques tanto están quitados ya va a ser son disturbios en esta hora en chacaíto a la altura de la plaza josé martí ay quito dale 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 cuidado metete aquí a la esquina sí o hacia allá o hacia allá un poquito más atrás nos encontramos en Chacaito a la altura de la plaza José Martín a una cuadra equipos antimotines, hay bombas lacrimógenas sube, 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 sube